aficionados al mundo de la música en general y de la guitarra en particular bienvenidos a un nuevo vídeo de afición guitarra mi nombre es pablo martínez hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta super guapa se llama secuenciador por pasos yo lo voy a hacer con que igual pero seguro que tu cubase tu pro tools tu software que utilices trae uno incluso incluso os acordáis de esa review que hice de la k y mpk tal es el contador mini chiquitín ese también integra un secuenciador por pasos esto que es lo vamos a descubrir vamos a hacer un ritmo de batería vamos a ver cómo podemos configurar el secuenciador por pasos aquí en que igual y bueno todo eso después de la intro vamos allá y bueno después de esta espectacular y os mola la intro dejadme comentar eso yo creo que la intro está guapa no pero bueno vamos al rollo que nos ocupa vamos a abrir aquí un basic de estos vale un basic que igual track power vamos a ver perfecto ya lo tenemos aquí y lo primero vamos a cargar un instrumento vale voy a cargar el adictive drums vale que es el que es el que voy a usar yo porque ese es el que yo tengo vale yo estoy usando cakewalk yo estoy usando adictive drums es posible que tú tengas otro que no sea adictive drums y que tengas otro que no sea cakewalk a servir por lo menos la teoría para ver cómo funciona esto vale bueno yo tengo aquí el adictive drums y claro el adictive drums la verdad es que mola mucho porque tú te vas a beats aquí fíjate tú tienes aquí beats o sea no sé categoría quiero de rock vale pinchas aquí y las play guau 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 mola muchísimo no me digáis que nos mola muchísimo pero no os ha pasado alguna vez que estáis ahí haciendo el gamberro con vuestro teclado con con vuestras cosas y ninguna guitarrilla no estás ahí con la guitarra hostia quiero un ritmo ¡Pum! ¡Tum! 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 Y punto Y claro, tienes ahí el Addictive Drums, mola, estas cosas molan Pero ¿qué pasa? Que tienes 40.000 trillones de patrones, ponte a buscar ahí el que tú querías Muchas veces ¿qué haces? Coges, metes uno y te pones a quitarle, ¿no? Golpes de caja, golpes del chal, aquí le pongo un bombo más, allí le quito un no sé cuánto Mira, con el secuenciador por pasos, que lo tenemos aquí Por cierto, secuenciador por pasos, si yo selecciono una pista audio, ¿vale? ¿Veis que está la pista seleccionada de audio? Me dice que no puedo abrir el secuenciador por pasos, ¿vale? El secuenciador por pasos, lo que está haciendo es disparar notas MIDI, ¿vale? Notas MIDI, entonces claro, una pista de audio, si selecciono el MIDI sí Selecciono el MIDI sí que me deja, pero el audio no, ¿vale? Así que yo selecciono el Addictive Drums, ¿vale? El secuenciador por pasos o Alt 4, ¿vale? Aquí lo tenemos y ahora vamos a ver un poquito cómo funcionar con esto Bien, tenemos, esto es el secuenciador por pasos ¿Esto qué hace? Tú le das al Play y esto va pasando Vale, bueno, ahora no hace nada porque no tiene nada, pero... Vale, le damos aquí, ¿veis? Y va avanzando ¿Ok? Perfecto, ¿cómo ponemos un sonido aquí? Con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Con el normal, con el click normal, yo le doy Están llamando a la puerta, voy, voy, ¿vale? ¿Cómo los quito? Con el botón derecho Tan sencillo como esto Oye, que yo tengo aquí... Esto puesto aquí ¿Tengo controles? Sí, pues mira, tenemos controles de velocidad De desplazamientos de tiempo Tenemos aquí duración, el swing, ¿vale? Tenemos varias opciones, ¿ok? Esto ya os lo dejo para que lo vayáis descubriendo vosotros Yo lo que quiero explicaros es cómo hacer los ritmos, ¿vale? Ahora tenemos esto puesto Vale, vamos a hacer un ritmo de batería sencillito Aquí hay una caja, perfecto Vamos a poner, no sé, con un pam-pam Un pam, a ver esto cómo suena Esto suena un poco raro Voy a ver si cambiándolo así Mola, ¿no? Fijaos que en un momentito me he hecho ahí Mi ritmillo de batería Esto le falta un charles Vamos a buscar un charles, vamos a ver Vale, aquí hay una movida ahora porque no hay charles No pasa nada No hay charles, no pasa nada Aquí podemos cambiar las notas ¿Qué pasa? Que si no sabemos cuáles Pues tenemos que ir buscándolas Yo sé que el charles Está para arriba ¿Vale? ¿Cómo podemos buscar un sonido fácil? Pues mira Aunque sea un poco una gorrinada Marcamos solo ¿Veis que va cambiando? Por ejemplo, a ver este Vale, igual cambiar aquí Así lo podríamos crear ¿Vale? Hasta aquí está todo bien Todo bastante sencillo Pero nos faltaría un par de detalles Al menos desde mi punto de vista Aquí hay muchas pistas que yo no quiero absolutamente para nada ¿Se pueden quitar? Sí Las vamos seleccionando ¿Vale? Por ejemplo, selecciono esta Eliminar 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 Tum, tum ¡Eh! Me he equivocado Control Z No pasa nada Y aquí podemos crear el ritmo Así de sencillo Oye, quiero una pista nueva Le damos al más Oye, en vez de cuatro compases Queremos más Cinco En vez de cuatro por compás Cinco Tres ¿Vale? Aquí lo que pasa es que nos va a ir recortando ¿Veis? Al quitar Se me han ido los bombos ahora A tomar por saco ¿Ok? Aquí si queremos cambiar Bueno, la duración de las notas En este caso no nos afecta Lo veremos en otro vídeo Cómo crear a lo mejor Pues una secuencia de bajo O algo así Y trataré poco a poco De sacar dos o tres vídeos de esto Para que veáis Que puede ser muy útil ¿Ok? Bueno, esto lo podemos recortar Lo podemos recortar Y aquí al final Lo que sería es Hacer un ritmo de batería El que a nosotros nos guste ¿Vale? Un ritmo de batería cualquiera Oye Podemos Esto lo bueno que tiene además Es que como va pasando Pues Queda un poco raro Pues sí Pero bueno Así de fácil podemos crear Nuestros ritmos de batería Aquí habría que buscar la nota En este caso Está sonando este Un E4 Pues podemos marcar Y buscar el sonido Le damos a solo Por ejemplo este Bien Y ahora habréis visto Que aquí salen unas barritas ¿Verdad? ¿Veis? Es la velocidad Por ejemplo La velocidad Para las cajas Puede venir muy bien ¿Vale? Las cajas son ¿Veis como cambia mucho el sonido? ¿Vale? Ahí cambiando la velocidad Según El El instrumento virtual Que tengáis Esto tendrá Un efecto Unas propiedades U otras Al bombo Pues queda muy bien A veces ponerle El doble bombo O sea El pum pum El primero más suavillo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a probar así A ver Como vemos Tenemos muchas posibilidades Es algo bastante sencillito Es algo que Yo creo que Que cualquiera Podría llegar Más o menos a pillar Aquí si estamos fijándonos Cuando yo cambio la velocidad También es importante En este dibujito Cambian las líneas Que hay Fíjate Una A tope ¿Os dais cuenta Que van cambiando las líneas? Vale No tienes un control Supremo Ahí espectacular Pero oye Para hacer tus ritmos Y tal Esto puede ser Muy muy interesante Y no me voy a enredar más Espero que te haya parecido Interesante el vídeo Ya ves Con esto puedes crear Ritmos De batería Súper sencillo Y en el siguiente vídeo Voy a ver si Se me ocurre un poquillo A ver Como podemos hacer Algún patrón de bajo O algún patrón melódico Utilizando El secuenciador por pasos Aficionados al mundo De la música en general Y de la guitarra en particular Espero que os haya gustado el vídeo Feliz Semana Santa a todos Espero que la paséis Genial Y que este vídeo Pues bueno Os ayude Si vais a desconectar un poco Y a hacer vuestros ritmillos Y vuestros patrones Y ya veréis como Seguro que si tenéis Algunos otros sonidos por ahí Le vais sacando partido A esto del secuenciador Por pasos Amigos Amigas Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos muy pronto aquí En Afición Guitarra Hasta luego ¡Suscríbete al canal!